La Asamblea Departamental de Arauca le solicitará a las empresas petroleras que se encuentran en Arauca la donación de 300.000 vacunas contra el COVID-19. Es una deuda moral que tienen las petroleras con nuestro departamento. La Asamblea Departamental de Arauca conformó una comisión para gestionar ante las empresas petroleras 300.000 vacunas contra el COVID-19 para vacunar a los habitantes de esta región del país. Ya la comisión está aprobada desde el día de ayer y ya se está elaborando el documento, un documento base para que quede conceptuado dentro de la corporación. Se requiere en el entendido del que la presidencia de la república y el ministerio de salud le da la oportunidad a los grandes industriales, a las grandes empresas, a los mejores músculos financieros del país y en el departamento de Arauca si hablamos de músculo financiero de industria o de empresa. La única son las petroleras que tienen la capacidad, la capacidad económica y le hemos pedido de manera tácita y literalmente hablando de buena fe de que a través de este documento donde vaya implícito la solicitud del gobernador, de los alcaldes, de los presidentes de junta, de los ediles, de los consejos y de la Asamblea Departamental, solicitarle respetuosamente a las compañías petroleras que se encarguen de donarle al departamento de Arauca 300 mil vacunas y así convertirnos en el departamento modelo a nivel nacional y a nivel internacional como el único departamento que ha logrado a través de esta proposición que se está haciendo, lograr contener el COVID de por vida en el departamento de Arauca. El diputado del departamento de Arauca y quien hizo esta propuesta, Hernando Pozo Parales, manifestó que con esta acción las petroleras le pagarían esa deuda a Arauca. Hombre, estimados periodistas, yo pienso que es una deuda, una deuda que tienen las empresas petroleras del departamento de Arauca con los habitantes, con los habitantes de esta querida comarca que le ha salvado la patria una y mil veces, no solamente a las compañías petroleras, sino al país y yo creo que es la manera de devolverle la moneda, la cara bonita, amable por parte de las empresas petroleras y estas grandes industrias a todos los habitantes del departamento de Arauca. El líder político aseguró que en los próximos días se dará a conocer el documento que se le radicará a las empresas petroleras. Ya eso no se puede demorar para que no pierda el efecto, yo creo que considero que en el término de tres días hábiles ya debemos estar presentando un documento que vaya orientado desde la cabeza más importante que es el gobernador de Arauca, pasando por los alcaldes y los demás personajes que le he manifestado para que le llegue, le llegue directamente a la acción social de las empresas petroleras que están aquí en el departamento de Arauca. Para la muestra de un botón, una empresa en la ciudad de Barranquilla comprará las vacunas para vacunar a sus trabajadores y familiares y el barrio donde se encuentra su sede. Un ejemplo y Arauca no se puede apartar de ello, nosotros sabemos que el país adolece de vacunas, el país nacional y luego entonces Arauca por supuesto que le va a llegar las vacunas a cuenta gota, solamente esa comunidad entre 50 y 70 años son casi el 57% de la comunidad del departamento de Arauca y no va a existir este año las suficientes vacunas para poder por lo menos, por lo menos vacunar esa población tan importante del departamento de Arauca. Las empresas petroleras tanto que han desangrado al departamento de Arauca en la exploración del petróleo, esta acción sería fundamental para Arauca.